Bienvenidos amigos al episodio número 128 de Fruisbee Revoluciones. Como siempre, no olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos. Además, envíanos un saludo y nos dices desde dónde nos estás visitando. Y en el episodio de hoy le daremos un vistazo a la Subaru Ascent, una opción para los amantes de la aventura pero con familias numerosas. Y en Revoluciones, Diego Busto nos trae un resumen de la carrera de Fórmula E que se celebró el pasado 30 de marzo en Tokio, Japón. Además, le daremos un vistazo a varios de los vehículos que llegaron a la gran fiesta de autos antiguos, actividad que fue dedicada al Ford Mustang por la celebración de su 60 aniversario. Así que enciendan sus motores porque ya comenzamos otro episodio de Fruisbee Revoluciones. Oye, y a todos nos gusta tener nuestros vehículos impecables pero muchas veces no sabemos qué producto utilizar o peor aún, utilizamos los productos incorrectos a la hora de darle el mantenimiento a los plásticos de nuestros vehículos. Es por esto que hoy Jorge Vélez de CPC Trujillo Alto nos mostrará cómo podemos mantener de manera óptima los plásticos en nuestros vehículos. ¡Vamos a escucharlo! Bienvenidos una vez más a este su programa de Revoluciones. Mi nombre es Jorge Vélez, parte de la familia de CPC Trujillo Alto. Hoy les voy a estar hablando de esos diseños en plástico que trae su vehículo. En ocasiones nos encargamos de mantener la pintura del vehículo pero olvidamos estas áreas plásticas y con el tiempo se deterioran, pierde su color y se desgastan su pigmento. También se tuestan con este clima tropical hace que esos plásticos se deterioren a nivel de que se tuestan. En ocasiones usamos el producto incorrecto porque el producto que está diseñado para la goma en ocasiones no está diseñado para los plásticos. Esto causa que al aplicar el de la goma en los plásticos le hacemos más daño al plástico. Por eso ya entonces vienen unos productos diseñados para restaurar o para mantener este tipo de plástico. Nosotros utilizamos diferentes productos para su beneficio. Comenzamos con los que son un tipo de aerosol. Estos aerosoles me encantaron por la situación de que son fáciles de aplicar en áreas incómodas, en áreas como las parrillas y esa área del bumper que apenas uno alcanza, pues en los aerosoles fue excelente para esas áreas. Pero en las áreas donde el plástico queda muy cerca de la pintura de fábrica del vehículo, pues crea una mancha. Así que la realidad pues en esas áreas es mejor aplicarlo con un paño o un foam aplicador para estos productos. Pero cada compañía tiene su forma o su manera de manejar esas situaciones, ya que Maguire, por ejemplo, utiliza los paños que ya traen su producto en un pañito y uno tiene mejor control para aplicarlo. Pero el problema de ello es que en esas áreas incómodas o lejanas es un poquito incómodo para llegar a ellos. Así que como quiera, pues sí es muy bueno el pañito para las áreas que son cercanas a la pintura, pero en áreas lejanas es mejor el área del sol. Lo mismo nos sucedió con esta línea de Mothers, la línea de Mothers. El aerosol es excelente para áreas incómodas, lejanas, etc. Pero el área de la pintura, igual de manera que la de Maguire, hace una mancha. Así que utilizamos entonces en las puertas, en las áreas de los trims de las gomas, cerca de los guardalodos, pues entonces utilizamos el de pasta con un aplicador. Así tenemos mejor control para que el producto no caiga en la pintura, ya que puede eventualmente crearle una mancha o se le adhiera el sucio fácilmente. Estos productos lo que van a hacer es que van a darle el color original, van a restaurar su color de plástico y van a mantener duradero esos plásticos para que el sol, el calor de la temperatura no lo dañe. Cualquier cosita o cualquier duda que tengan, se pueden comunicar conmigo a través del 787-2930-185 o a través de nuestras diferentes plataformas en Facebook, Instagram y YouTube, CPC Trujillo Alto. Estamos a sus órdenes para cualquier duda. Oye, cuando alguien se jubila, ¿verdad? Lo común es que dedique el tiempo libre al descanso, a no hacer nada, básicamente. O quizás hacer alguna actividad manual una que otra, sí, si es buena en las manualidades, ¿verdad? Sin embargo, Dan Hidorkoff, residente de Pensilvania, en Estados Unidos, ha optado por un enfoque diferente. En lugar de conformarse con momentos de relajación, decidió embarcarse en la construcción de vehículos extraordinarios que desafían cualquier convencionalismo. Bueno, después de haber trabajado en proyectos como la construcción de submarinos, la pandemia lo llevó a emprender un proyecto verdaderamente innovador, la creación de un carro de choque gigante, o como también lo conocemos, un carrito loco, que pudiera circular legalmente por las carreteras. Inspirado en un modelo de 1953 que vio en un parque de atracciones en Pensilvania, Dan comenzó construyendo una réplica a pedales, utilizando fibra de vidrio, un material que dominó durante su trabajo en la construcción de submarinos. El resultado de su arduo trabajo es un carro de choque impresionante, con unas dimensiones notables de casi 13 pies de longitud. Para recrear cada detalle, Dan investigó y recopiló información sobre los antiguos carros de choque, utilizando piezas de Chevrolet Aveo para la parte motriz, y una única rueda de motocicleta en la parte delantera para mejorar su capacidad de maniobra. La historia de Dan es fascinante. Comenzó a trabajar en un torno a la edad temprana de 13 años, pasó varios años en la Marina de Estados Unidos reparando aviones, y posteriormente estudió ingeniería mecánica. Con toda esta experiencia y su propia empresa de maquinaria, Justice Machine, no nos sorprende que este jubilado continúe impresionando con sus creaciones espectaculares. Mira abuela, así de fácil es escoger el seguro obligatorio en el formulario digital. Ajá, déjame ponerme los estos vuelos. Después de registrar tu sello, el sistema te va a indicar que selecciones a la aseguradora de tu preferencia para tu seguro de responsabilidad y marcas aquí. ¡Eh! Yo soy la que voy a escoger. ¡Listo! Ponle tu marca en el formulario digital. ¡A seguros múltiples! Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Recuerda utilizar los aceites Redline, los aceites de competición que proporcionan más protección contra el desgaste del motor. Bueno, y entrando al mundo de la Fórmula, el pasado 30 de marzo se estuvo celebrando por primera vez en Japón en la quinta carrera del campeonato de Fórmula E 2024. Pero mejor vamos a pasar con Diego Bustos, quien nos trae un informe de lo que allí pasó. Esto es Tokio Eléctrico. Seguimos disfrutando de este escenario, el podio del Tokio D-Prix. El ganador Max Gundra, aquí lo tenemos en el podio también. Y en lo tanto también, obviamente, con la champaña por todo lo alto en este podio, lo que significó la primera vez que llega la ABB FIA Fórmula E aquí, a la capital de Japón. Y vaya espectáculo que pudimos ver hoy en esta pista de 20 curvas, 2.5 kilómetros de recorrido, que va a quedar sin dudas para los libros de historia. Muchos sobrepasos sobre el final. El auto de Andretti de Jake Dennis logró escabullirse por detrás de Antonio Feliz Dacosta para quedar en el tercer lugar. En el segundo puesto, tercer podio consecutivo para Oliver Rowland, favorito de casa por su equipo Nissan, equipo japonés, y el ganador, como decía, Max Gunther con Maserati. Esto es lo que tuvieron para decir. Max Gunther, increíble, increíble driving, increíble performance, y otro ganador para Maserati. Sí, es increíble, estoy muy orgulloso de todo el fin de la semana. Estamos en el top 3 en cada sesión, y ahora terminar el fin de la semana con este ganador es increíble. Creo que hicimos muchas cosas bien este fin de la semana. La estrategia fue genial, creo que el movimiento de la vuelta fue bien. Sí, simplemente hicimos las cosas correctas en el momento correcto, y sí, 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 bueno, cuando me tomé la lead, me sentí que tenía una buena base, pero al mismo tiempo, yo estaba consumiendo demasiado energía en este momento, porque, sí, sí, tratamos de dar la gana, pero no lo hicimos. y se acabó de estar adelante con Oli y tuvimos que protegerlo hasta el final. Pero, honestamente, hasta el último lapo, no se sabía si iba a conseguirlo. ¡Celera, hermano! ¡Muchas de nuevo! Oliver Roland, tercer podium en un rato. ¡Qué increíble es eso! Y frente a tu propia fans en Japón, en Tokio. Sí, es increíble. Y creo que si hubiera ofrecido mi pole position en segundo lugar en Tokio, hubiera tomado. Pero hay un poco de desesperación, porque estuvimos tan cerca de ganar. Pero, quiero decir, lo que un trabajo increíble por el equipo. Todos los grandes bosses estuvieron aquí para ver. Todos los fanáticos que tienes aquí. Y creo que todos amaban la carrera. Y fue interesante desde mi lado. Yo intenté mi mejor para ganar la carrera. No podía hacerlo. Pero, súper feliz, muy buenos puntos. No creo que mi mejor para la carrera de la carrera de la carrera. Así que, ¿quién sabe? Tenemos que seguir empujando. ¡Gracias! ¿Qué tal, hermano? ¿Tú? ¡Muchas de nuevo! ¿Y tú? ¡Tú, estés! ¡Tú, estés! ¡No, estoy bien! ¡Atréna! 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 En general fue un fin de semana un poco alto y bajo, terminamos con un alto de terminar marcando un punto, largando tan lejos, ahora hay que, como te acabas de explicar, hay que juntar todos los performance, digamos, de lo que hice el año pasado en las clasificaciones, que era muy bueno, y las carreras no tanto, ahora las carreras son buenas, las clasificaciones perdí un poco de ritmo, así que hay que juntar esas dos experiencias que vengo teniendo en la Fórmula E, y si llegamos a mejorar las clasificaciones, obviamente, solamente me puede ayudar. Bueno, y también Diego tuvo la oportunidad de entrevistar a Zoom Kemp, el actor de la saga Fast and the Furious, quien fue una de las muchas celebridades que hasta allí llegaron. Vamos a ver qué le dijo. Es genial verte verte aquí y estar involucrado en la Fórmula E. Es increíble estar aquí, el calor es perfecto, hemos estado bendecidos por los dientes de el carro de hoy, la energía es increíble. La Fórmula E, no puedo ganar esto, ¿verdad? ¿Cómo rápido y furioso puedes ir en una Fórmula E? ¿Lo has probado? Bueno, me llevo la Fórmula E3 hoy, y fue más furioso que rápido. Me salió en la primera Fórmula E. Estas vehículos son poderosos, el torque en esta, la respuesta es instantánea. Así que no estoy acostumbrado a estas vehículos eléctricas. ¿Cuánto se siente identificado con esto? Con la sustentabilidad o con eléctrico? Con la sustentabilidad. Bueno, todos tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Todos tenemos que poder dejar esta Fórmula E3 en un lugar mejor para la generación joven. Entonces, para poder tener esta sustentabilidad, pero aún participar en motosportes, donde el motosport no tiene esa reputación. Y estar en una ciudad postmoderna como Tokio, con una postmoderna motosport como la Fórmula E3, es como la combinación perfecta. Y puedes ver que los naysayers, creo que al principio, pensé que esto nunca va a funcionar. Pero si miras alrededor y sentís la energía, creo que la Fórmula E3 en eléctricos motosportes es aquí para estar. ¡Gracias! 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 Por favor, para estar en la ciudad de México. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Y el pasado 16 y 17 de marzo se celebró la gran fiesta de autos antiguos en el Parque Agroturístico en Dorado, en Dorado. Allí además de la gran exhibición de hermosos vehículos antiguos que se dan cita todos los años, hubo una gran exhibición especial de los modelos Ford Mustang que este año celebra su 60 aniversario y a quien se le dedicó este evento. Recuerda también que el 21 de abril desde las 10 de la mañana puede ser parte de esa gran celebración que se llevará a cabo en el Hipódromo Camarero en Canovanas. Además queremos agradecer a nuestro colaborador Robert Quiñones por los visuales que nos envió para compartir con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! Modernifica la aventura Escapifica la rutina Sobrepacifica las expectativas Decarbonifica el planeta con electrificación que va más allá Toyota Beyond Zero El poder de escoger cómo reducir emisiones es tuyo Eres entusiasta de las aventuras al aire libre pero tienes una familia numerosa, no te preocupes pues Subaru tiene la solución perfecta para ti. Un vehículo que ofrece una excepcional combinación de comodidad, elegancia, confiabilidad, funcionalidad y la acostumbrada capacidad de tracción en las cuatro ruedas de Subaru. Hoy en nuestro test de revoluciones te presentamos la Subaru Ascent 2024 que llega por primera vez a los concesionarios Subaru de Puerto Rico. Esta SUV de Subaru cuenta con un conjunto completo de características de seguridad activas y pasivas que incluyen asistencia de frenado de emergencia, control de crucero adaptativo y alerta de tráfico trasero entre otros. Todos estos sistemas de seguridad junto con el sistema iSight han contribuido a que la marca haya recibido clasificación Top Safety Pick en todos sus modelos. Además durante nuestro recorrido pudimos disfrutar de un intuitivo sistema de infoentretenimiento de última generación y comodidades digitales integradas en su imponente pantalla vertical de 11.6 pulgadas en donde pudimos controlar una gran cantidad de funciones del vehículo. Esta SUV de tamaño completo de la marca japonesa está equipada como toda su gama de vehículos con tracción en las cuatro ruedas de manera estándar. Además de una excepcional suspensión bien ajustada para todo tipo de situaciones y condiciones climáticas variadas mostrando su DNA agresivo en caminos irregulares como su espectacular elegancia en la selva de cemento. Esta SUV se distingue por sus acabados cromados en el exterior los cuales realzan su elegancia y sofisticación. La nueva Zen 2024 incluye el sistema X-Mode que te ofrece la capacidad de sortear terrenos accidentados lo que la convierte en una opción muy atractiva para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre. Así podrás salir de la oficina directamente a tu próxima aventura todoterreno y lo mejor de todo con toda tu familia a bordo. Este vehículo cuenta con el sistema Symmetrical All Wheel Drive, un sistema para brindar al conductor mayor estabilidad, seguridad y desempeño en la carretera. ¿Y qué impulsa este extraordinario vehículo? Este SUV de tamaño completo está impulsado por un motor turboalimentado de 2.4 litros y 4 cilindros capaz de generar 260 caballos de fuerza y 277 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión Lineartronic de 8 velocidades que nos proporcionó una potencia sólida sin comprometer su eficiencia. En cuanto a su comodidad, la Subaru Hacen 2024 nos brindó unos elegantísimos y cómodos asientos construidos con materiales de alta calidad y una amplia cabina extremadamente silenciosa que hicieron notable el enfoque de Subaru en ofrecer comodidad y elegancia, tanto para el conductor como para sus pasajeros. Si estás en busca de espacio, esta SUV cuenta con tres filas de asientos cómodas y convenientes que dependiendo de la configuración pueden albergar hasta ocho pasajeros. La Subaru Hacen 2024 nos ofreció una combinación de comodidad, rendimiento y seguridad en todos los aspectos de la conducción, desde su espacioso, elegante y versátil interior hasta su confiable desempeño en la carretera y el acostumbrado enfoque en la seguridad hicieron que la Subaru Hacen se presente como una opción cautivadora para los consumidores de espíritu aventurero con familias numerosas, brindándoles la confianza y versatilidad necesaria para afrontar con soltura cualquier desafío que puedan encontrar en el camino. Así que te invito a que pases por cualquiera de los concesionarios Subaru ubicados en la avenida Kennedy o en Caguas, pidas tu prueba de manejo porque quizás este sea el vehículo que andas buscando. Bueno mi gente y ya llegamos al final de otro episodio de Full Speed Revoluciones, recuerda darle like y compartirlo con todos tus amigos y no olvides dejarnos un saludo en los comentarios y decirnos desde dónde nos estás visitando. Oye y que no se te olvide también visitar nuestro canal de YouTube Revoluciones PR y de una vez te suscribes para que te avises cada vez que compartimos un nuevo video. También visita nuestra página de internet www.revolucionespr.com y nuestra página de Instagram bajo revista underscore revoluciones. Y ya llega la fecha oficial de la celebración de los 60 años del Ford Mustang y hay varias actividades ese día. Este próximo 17 de abril llega hasta la Plaza Pública de Isabela para que participes en el National Mustang Day y si eres del área metro puedes llegar hasta Plaza Escorial en Carolina que también estarán celebrando desde las 7 y media de la noche los 60 años del Ford Mustang. Pero no olvides que la gran celebración se va a llevar a cabo el domingo 21 de abril desde las 10 am en el hipódromo Camarero. Se va a tirar la casa por la ventana para celebrar los 60 años del famoso potro de Ford, el Ford Mustang. Pero si lo que te gustan son los ratlos, ese mismo día en Old School la cocina en el pueblo de Arecibo desde la 1 de la tarde se estará llevando a cabo la segunda etapa de la transformación del Ford Model T-Coupé de 1927 y de la que te compartimos la primera fase en nuestro pasado episodio 127. Está excelente ese proyectito, está quedando bien chévere y ya sabes que te das la vuelta por allí, ves la transformación en vivo y a la misma vez puedes probar la picadera que te ofrece Karina en la cocina. Que está bien rica. Old School la cocina. Y si te gusta la aceleración, ese 21 de abril, Porche Lobos Puerto Rico te invitan a su primer Roll Race que se estará celebrando en Salinas Peakway comenzando a las 11 am. Se correrán varias categorías, entre ellas una para otras marcas de vehículos, o sea no tienes que ser Porsche. No tienes que ser Porsche. Otras marcas de vehículos pueden correr en esa categoría el Roll Race. La entrada para disfrutar de este tremendo evento son solamente 20 pesitos. Ese domingo 21 va a estar bien interesante, hay actividades para todos los gustos. Para todos los gustos y por todos lados. Bueno y el domingo 5 de mayo se estará celebrando desde las 8 de la mañana en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez en San Germán, el 53 aniversario del primer auto show celebrado en la isla. Separa la fecha para que disfrutes de la gran variedad de autos que habrá allí en exhibición. Oye Catanio Fever te invita al segundo día nacional del Oldsmobile a celebrarse el domingo 19 de mayo desde las 9 am en el estacionamiento Matienzo Cintrón en Catanio. Y si eres dueña de un Mustang, acompaña a las rápidas y furiosas Mustang Girls de Puerto Rico a su evento de verano, la Ruta Sabrosona. A celebrarse el próximo domingo 26 de mayo para el pueblo de Vega Alta. Pero y quien dice que a los boricuas no nos gustan los vehículos, hay fiestas por todos lados. Y el Club de Autos Antiguos y Clásicos de la Montaña te invitan al undécimo aniversario de la Feria de Autos Clásicos y Antiguos de la Montaña el domingo 23 de junio desde las 8 am. Y del 28 al 30 de junio se estará celebrando la actividad de Volkis. ¿Cuántos somos? Eso va a ser en el Estadio Irán Bithorn donde habrá kioscos, casas de brincos, artesanías, música en vivo y un área para acampar y muchas otras sorpresas. Yo espero que la gente esté apuntando porque mira que hay actividades por ahí para abajo, como loco. Y el domingo 28 de julio Mimi y los dinámicos de los Chevys te invitan al primer desfile de carros clásicos y antiguos en Isabela donde se darán cita vehículos de 25 años o más. No olvides que si tienes una actividad que quieras compartir con toda nuestra audiencia solo tienes que enviarnos la información a través de revolucionespr a gmail.com. Bueno y queremos agradecerles a todo el público que nos están enviando todos estos anuncios. Así que gracias por su confianza un poquito más y tenemos que hacer casi un episodio para los anuncios. De los eventos solamente, así mismo es. Gracias por su confianza. Bueno, en nuestro pensamiento de la semana tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Que tengan todos una excelente semana. Ya saben que los esperamos en nuestro próximo episodio de Full Speed Revoluciones. Pues para gente, aquí el tío Yuca saludando a toda esa gente linda que sigue en Revoluciones PR. Miren, miren lo que tengo aquí, esta máquina, este Mustang. Gente, si les gustan los Mustang y quieren ver máquinas como estas, así de brutales, no se pueden perder este próximo 21 de abril, la celebración del aniversario número 60 del Mustang en el hipódromo Camarero. Los espero por allá para que vean estos Mustang como este, unos Mustang brutales. Así que si te gustan los Mustang, nos vemos en abril allá. Cuídense gente. ¡Gracias!